Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Amor por el Huerto. Ahora les quiero compartir una enfermedad que especialmente afecta a nuestros arbolitos de cítrico en el tallo. Esto se debe a las altas temperaturas y también a la poca humedad. Vamos a mostrarles, vamos a ilustrarles esta enfermedad que la conocemos como hongo blanco. También nos está afectando por acá la cochinilla algodonosa. Así que ya tenemos los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a realizar un potente fungicida para que nuestro arbolito se recupere. Y así pues vamos a tener un arbolito hermoso como este, verde con frutos en maceta, con sus hojas bien extensas. Y por acá pueden ver ustedes todo lo contrario. Nuestro arbolito está súper abandonado, tiene sus hojas muy amarillas por acá. Si no combatimos este hongo que está afectando nuestro cítrico, sus ramitas ya empezaron a secarse. Así que amigos, no te vayas, quédate hasta el final del video para que no te pierdas nada del procedimiento. Cuando tengas este problema en tus árboles frutales, especialmente en los cítricos, pues ya sabes qué hacer. Les comparto el procedimiento y los ingredientes, la manera correcta de suministrarle y los resultados inmediatos que vamos a tener. Así que por acá tenemos ya los ingredientes. Necesitamos vinagre de manzana, jabón en polvo o líquido. Y necesitamos también cal, cal comercial la que usamos para la construcción. Vamos a humedecer con vinagre para realizar este potente fungicida. Así que por acá no vamos a necesitar agua. Tenemos aproximadamente una cucharada de cal. Agregamos media cucharada de jabón y vamos a humedecer con vinagre. Aproximadamente agregamos también media cucharadita para ver cómo queda la solución. Así que agregamos por acá. Si vemos que no queda bien mezclado, entonces vamos a agregarle un poquitito más. Pero lo vamos a hacer con vinagre. No lo vamos a realizar con agua. Veremos los resultados inmediatos. Así que es importante que te quedes hasta el final del video. También si te gustó este potente fungicida, me gustaría que me dejaras un buen like hacia arriba. A que compartas con tus amigos, con tus familiares, en tus redes sociales. Suscribirte si por primera vez ves nuestros videos. Es muy importante. Así que por acá podemos ver que ya quedó perfectamente bien la mezcla. Nos ayudamos con una brocha como esta. Y vamos a aplicar. Veremos por acá los resultados. Estos resultados son inmediatos. Es el mejor fungicida para poder aplicar. Y agregamos de esta forma. Miren, ahí podemos ver que el tallo comienza a cambiar perfectamente bien. Si vemos que la mezcla está muy espesa, agregamos un poquitito más de vinagre. Tratando de que quede muy mezclado. Muy bien. Vamos a seguir por acá. De esta forma. Miren amigos. Esto es algo muy fácil de poder aplicar. También vamos a retirar todas estas ramitas que se ven que están por acá ya secas para no afectar. Para que no siga afectando esta enfermedad. Esto es lo que tienes que hacer amigo. Algo muy fácil. Tenemos nuestra tijera de mano. Y vamos a cortar estas ramitas que están por acá ya secas. Estas ya no las necesitamos. Cortamos estas también. Y esto es lo que debes de hacer cuando tengas esta enfermedad en tus arbolitos. Tenemos por acá también muchas más que ya están secándose. Y las cortamos. Tratamos que nuestro arbolito quede bien pero bien bonito. Y vamos a seguir por acá aplicando este fungicida. También esto se puede aplicar con un atomizador si es que en el follaje está esta enfermedad. Así que mis amigos déjame en los comentarios si has visto esta enfermedad en tus cítricos. Como la has combatido. Si es muy importante tus comentarios. Mira por acá ya comenzó a cambiar perfectamente bien. Luego que hacemos esto vamos a dejar aproximadamente unos 5 minutos. Si dejamos unos 5 minutos y luego les muestro como vamos a aplicar con un atomizador agua. Para que nuestro arbolito quede pero hermoso. Hermoso, alejado de este hongo que afecta especialmente en el tallo de nuestros árboles frutales. Ahí veremos como queda amigos. Bueno amigos ya por acá tenemos el agua en nuestro atomizador. Así que vamos a dejar bien bonito nuestro arbolito. Miren con la misma brocha vamos a lavarlo. Miren como queda. Hermoso, hermoso, hermoso. Nada que ver como estaba lleno de hongos. Ahí pueden ver. Ya está quedando muy bonito. Esto es lo que deben de hacer ustedes cuando tengan este problema en sus cítricos. Es importante combatir este hongo. Esto se debe a las altas temperaturas de calor. Falta de humedad. Así que vamos a realizar esto amigos. Luego también vamos a aplicar hierro. Para que nuestro arbolito se ponga bien verdecito. Como el que tenemos acá en la otra maceta. Ya que este está muy pero muy amarillo. Así que amigos ya por acá pueden ver nuestro arbolito ha cambiado perfectamente amigos. Miren ha quedado muy bonito. Muy bonito. Todo lo que tenía por acá como blanco pueden ver ahí ya no tenemos problema. Así que vamos a seguir por acá. Ya sabes que hacer amigo cuando tengas este problema en tus árboles frutales. En tus cítricos especialmente. Ya sabes lo que tienes que hacer para recuperarlo y tenerlo hermoso en maceta. Este arbolito por acá a pesar de que estaba enfermo. Como pueden ver ahí tiene uno de sus frutitos. Así que tal vez no vayan a pegar porque nuestro arbolito estaba enfermo. Pero si se dan cuenta nuestro arbolito en maceta está procurando de darnos frutos todavía amigos. Ahora que ya limpiamos perfectamente bien nuestro arbolito. Le vamos a aplicar hierro para recuperar su color. Y el hierro lo podemos hacer con clavos oxidados, con hierros oxidados. Lo dejamos fermentar por unos 5 a 7 días y aquí encontramos el hierro. Así que nuestro arbolito necesita hierro para tener un color verde extenso. Y aplicamos de esta forma amigos. Esto es todo lo que tienes que hacer para recuperar tus arbolitos de cítricos, tus árboles frutales. Ya sea en maceta o al suelo firme. Así que mis amigos espero se hayan quedado hasta el final del video. De igual manera siempre invitándolos a que me dejen un buen like hacia arriba. A que compartan con sus amigos, con sus familiares, en sus redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis. Ahí se suscribirse en letras rojas. Deseas ver una próxima publicación de amor por el huerto. Puedes activar la campanita de notificaciones. Déjame en la cajita de los comentarios que te pareció este video. La forma orgánica de poder combatir hongos. También me gustaría que me dejaras en los comentarios de donde nos ves, de donde nos saludas. Me gusta leer todos los oídos, todos los comentarios. Y cada comentario tiene una respuesta. Así que nos vemos en un próximo video y que Dios me los bendiga.